¿Qué tal mi gente? Como sabéis, hay una conexión entre Liam Payne y el caso de Diddy Combs y no es porque ahora precisamente se esté hablando mucho de los dos casos de forma que casual han coincidido en el tiempo sino porque hubo una conexión real entre ellos, es decir, se llegaron a conocer y esto lo comentó, ahora claro están los vídeos de Meroteca precisamente para eso, para ver qué sucedió cuando se conocieron en su momento y qué implicación pudo tener Liam Payne con el caso de Diddy Combs si él fue cómplice, si supo algo o simplemente pasaba por allí o fue invitado en una ocasión como os he dicho en anteriores vídeos, son muchos los famosos que han pasado por allí precisamente era como algo de prestigio ir a fiestas o eventos donde te invitan famosos top en este caso, desde hace 25 años, Diddy Combs se dedica a hacer fiestas en las cuales, en base a los contactos que él tiene invita a muchas personas conocidas del ámbito del deporte, de la música, de la actuación, a políticos incluso y eso hace que sus fiestas cogieran notoriedad. Eso no significa que todos los famosos que fueran concurrieran en delito vale, en este caso ahí hubo una pequeña conexión entre Liam Payne y en este caso Diddy Combs vamos a ver exactamente cuál era esa conexión, qué es lo que dijo en esa entrevista hace ya varios años más jovencito que se le ve además a Liam Payne y vamos a ver si él concurrió o pudo concurrir en algún tipo de delito mi gente os invito a suscribiros, totalmente gratuito que presionéis el like me ayudaría muchísimo y la campanita importante para avisos de vídeos y directo comenzamos nos están hablando del caso Liam Payne en el programa del 13 para ponernos un poco en situación y ahí es donde entra un poco también que si el cadáver, que si se lo puede llevar el padre que si lo sabe, que si no lo sabe en fin, todas estas cositas que hemos estado comentando en InfoInfluencer y también en este canal en algunas ocasiones hemos enlazado un poco también con este tema mencionaron a él desde la fiscalía su puesto amigo, aliado no sé, de su hijo él no lo conocía qué misterio ese hombre bueno, ya te digo, es un empresario Rogelio Nones, no tiene nada que ver con el mundo de la música se dedicaba a temas de energía y vuelve a ser mencionado y entre otras cosas también se menciona a Liam con el caso que nosotros venimos dando acá que es el Pass Daddy porque no sabemos en qué contexto quizás estuvo en alguna de esas fiestas pero también iba a ser citado para declarar bueno, tiene muchas ramificaciones tenemos también un material en el cual Liam cuenta que estuvo en alguna de las fiestas de Pass Daddy que hay que decir también que hay como una cuestión en Estados Unidos como una gran teoría conspirativa que Daddy ha matado desde Michael Jackson ha tenido que ver con un montón sí, bueno, esto lo hemos comentado todo lo que ha ido saliendo a la luz lo hemos ido comentando hay algunas cosas que serán verdad otras que no en fin son de hechos delictivos que le están tirando todos los muertos 15 años, no hay mucho hay mucha cuestión así de como de de agenda urbana explica también por qué acá la investigación se intenta llegar a fondo no se está tratando de dejar ningún detalle liberado al azar y por eso también esta postergación de entregarle el cuerpo al padre que lo único que quiere es volver también veamos la parte de esa entrevista en la que Liam habló de las fiestas de Pass Daddy recordamos el caso de Pass Daddy aquí viene la conexión la conexión no es que haya hecho nada lo único que bueno lo conocí en una fiesta al conocerlo en esa fiesta pues se impresionó por cosas que ahora a día de hoy nos llaman la atención cómo era en aquel momento Diddy Combs cuando conoce a otro famoso y lo capta entre comillas podríamos llamarla así y lo conoce como muy cercano como muy el otro día estuvimos viendo un vídeo de un psicólogo como decía de experto en lenguaje no verbal cómo le daba la mano a Justin Bieber con 15 años y dice ya no solo le agarra la mano sin mirarlo sino cómo lo atrapa y cómo le retuerce la mano y se lo acerca hacia él como diciendo tú eres mío cosas curiosas que a lo mejor no nos damos cuenta nosotros porque no me imagino no hemos estudiado eso y un experto pues es capaz de ver lo que nosotros no vemos y ya era curiosa como con esa risa que va a comentar ahora Liam Payne en el año 2017 si no recuerdo mal esa risa esa forma de no de querer a otra parte nos hemos ocupado acá en Escandalones y en el programa este norteamericano que obviamente está siendo investigado que hoy cambió el nombre se llama Didi pero que está siendo investigado por fiestas fastuosas curiosa la imagen curiosa la imagen que estáis viendo a la izquierda del padre de Liam Payne en ese balcón me ha llamado la atención lo he comentado en el canal Fonfluencer que veo que no es una cuestión de este hotel o sea quiero dejar claro que es algo que me llama la atención centros comerciales hoteles urbanizaciones que por ahorrar por ahorrar algo de dinero es más material que lo entiendo que puedo entender el ahorro pero que no se ahorre en seguridad o sea que es que me parece que está demasiado sin ser un hombre excesivamente alto el padre medio cuerpo lo tiene fuera entonces él está ahí como intentando pensar que pudo hacer su hijo si fue fortuito si no si fue un accidente se está diciendo ahora como se apoyaba ahí y se le pudo caer el cuerpo la verdad que la veo bastante baja la verja en su mansión donde iban muchos famosos en su momento Liam Payne habló de estas fiestas y de ese vínculo a ver para decir que lo conociste pero quieres que termine eso es terrible pero quiero decir a mi me pasó eso con Puff Daddy aquí lo interrumpe Liam Payne que lo estáis viendo a la derecha bastante jovencito y vamos a ver que dice fui a saludar a Puff Daddy y a Jay-Z y estaba Leonardo DiCaprio saqué from me acerqué y pensé pensando ¿quién es el objetivo más fácil en el escenario? así que pensó en Puff Daddy así que salía hasta echarle la mano y él simplemente fue amable conmigo pero fue el apretón de manos más largo de todos los tiempos y yo me quedé ahí sentado mirándolo a los ojos ¿cuándo terminará esto? o sea no lo soltaba fijaros ahora esto cobra sentido en el hecho de bueno quizás a lo mejor en ese momento Didi se estaba imaginando a Liam Payne sin ropa digo yo yo que sé como el tío le gustaba era un perturbado y le gustaba simplemente imaginarse cosas para luego recrearla a lo mejor se lo estaba imaginando sin ropa haciendo cosas con él yo que sé en fin aparte le gustaba hombres mujeres niños niñas de todo tipo imaginaros no no le soltaba la mano no le soltaba la mano están llenas las redes de teorías conspirativas conspiranoicas conspirativas sobre bueno cuánto se entrelaza un caso con el otro por esta investigación sobre Didi que bueno también parece que incluyó la presencia de Payne en su casa aparte se hacía chistes en ese momento antes de la denuncia es un programa inglés muy exitoso en el cual todos hacían chistes hasta que apareció el tema de los abusos de menores aparecieron todos los allanamientos de todas las casas después pasó lo peor claro pero digo que era un tipo también que cuando te agarraba era muy atrapado es que eso a ver según dicen él antes de hacer la fechoría era un tipo muy alegre muy abierto todo lo hemos visto ¿no? lo que pasa es que claro ya luego se transformaba cuando empezaba a tomar y te daba a tomar y se aprovechaba y abusaba ya eso no ya eso no y también muy seductor y muy manipulador pero son fiestas en las que todos los que concurren más o menos nadie va nadie va nadie va claro nadie va a hacer otra cosa más que a la que están convocados que es emborracharse robarse prostituir están en una o sea que claro ni van a esa fiesta no importa después no sé qué responsabilidad tendrá cada cual en las cuestiones por las cuales están denunciados pero es decir la fiesta en sí misma convoca gente que va a hacer todo lo mismo bueno eso es parte de investigación obviamente que bueno como bien dice el conductor es parte de la investigación la investigación está abierta tanto la de Liam Payne como la de Didi estaremos al tanto de cualquier novedad con respecto al caso de Liam Payne tenemos información InfoInfluencer está el padre todavía esperando después de 10 días que le prometieron para devolverle el cuerpo del hijo para poder llevarlo a su país y parece ser que a día de hoy al menos que sepamos no hay no hay ese permiso mi gente estaré al tanto de cualquier novedad nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo